Nueve carreras al hilo 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 Corrían Aztequita me ensantan En dos tierras se medían En la ceja y el pico solo invicto se quitarían Aztequita me ensantan Los dos mainantes decían El pico solo invicto se quitarían El pico solo invicto se quitarían El pico solo invicto se quitarían El cabrero De aguapinta y de aguapinta y de hermosillo De aguapinta y de hermosillo vinieron a la carrera Cuando se abrieron Cuando se abrieron las puertas el carril ennudeció La primer tierra y el pico solo invicto se quitarían La primer tierra y el pico solo con cabeza le ganó Y en el cabrero final pico a la faja le dio La primer tierra y el pico solo invicto se quitarían